Hola amigos, hoy día vamos a atar una mosca que me ha dado tremendo resultado es una mosca con mucha historia, es una oreja de liebre y la verdad es que es muy fácil datar, usa prácticamente solo cara de conejo, la tengo por acá y vamos a colocar un anzuelo número 16 de Dojiku y vamos a colocarle también una cabecita Hanak de color cobre es tonusteno y la idea es que logre profundidad rápidamente, se puede usar perfectamente con líneas de flote, con indicador o incluso lo estoy utilizando perfectamente con pesca europea, digamos al hilo, pesca española incluso bueno, lo primero que haremos va a ser colocar una cama de hilo, voy a usar un hilo 16-0 negro y vamos a colocarlo por toda la pata del anzuelo hasta llegar más o menos al final de la curva, antes de llegar al lado, ok? hasta ahí luego de eso vamos a colocar un primer material, digamos que va a ser esta máscara de liebre y vamos a cortar unos pequeños pelitos, ya? es importante cortar los pelitos más largos bueno, entonces vamos a agarrar, vamos a meter la tijera y vamos a sacar un mechón, ya? este mechón, la gracia que tiene es que tiene como un plumón abajo, entonces tiene por un lado los pelos más largos que los vamos a tomar y luego vamos a tirar los otros y eso lo vamos a guardar porque también nos va a servir de material entonces volvemos a hacer lo mismo y la idea es sacar todo ese plumón y dejar solamente las fibras más largas una vez que tenemos las fibras más largas vamos a medir nuestra cola, ok? vamos a sacar esta pelita que está suaveando lo colocamos ahí, es una cola cortita, no es una cola larga y vamos a amarrar ok? vamos a volver atrás con nuestro hilo hasta donde mismo habíamos dejado antes y vamos a cortar esta parte sobrante de acá adelante ahora voy a tomar un tinsel que es un tinsel medio perlado y este tinsel vamos a cortar un pedacito y lo vamos a colocar en la parte de atrás de esa manera y vamos a ir con el hilo hacia adelante para cubrir todo el material esto lo voy a colocar hacia atrás y voy a volver hacia la cola nuevamente y ahora vamos a tomar este material que quedó sobrando acá, que esto lo he ido sacando de otras moscas también y vamos tomando pequeños mechones, pequeña cantidad de material para colocarlo como daño y vamos haciendo que se coloque lo más homogéneamente posible y que quede bastante delgado, no hay que colocar mucho material en este caso porque lo que queremos hacer es el cuerpo, el abdomen de esta mosca vamos a enrollar y vamos a ver voy a colocar un poquito más voy a colocar un poquito más y vamos a ver hasta por ahí voy a hacer un pequeño nudo y voy a colocar este apoyo y ahora con el tinsel vamos a ir haciendo unos pequeños segmentos es una mosca en general chascona por lo tanto no es necesario que el pelo quede tan 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 pegado hasta que llegamos a la parte del suelo y vamos a a la parte de la cabeza y vamos a amarrar este hilo este tinsel y ahora lo ponemos por arriba y volvemos hacia atrás hasta la parte donde iniciamos el pelo de conejo ok ahora vamos a cortar un nuevo mechón y este nuevo mechón va a ser un poquito más grande que el anterior vamos a cortar de este lado de acá estoy prefiriendo los pelos oscuros más que los claros por lo tanto cortamos esta vez si se dan cuenta tengo hartos materiales en la mano vamos a sacar esto y repetimos el proceso tomamos solamente las fibras más largas y sacamos todo lo que queda de abajo perfecto y ahora muy importante vamos a colocar esto sobre nuestra mosca y vamos a pensar de qué tamaño queremos las patitas por lo tanto yo las quiero más o menos de ese largo no más ok entonces a eso la coloco esas patitas las coloco en la parte de atrás y luego lo tomo con la otra mano y ahora tengo que ver cuánto es el largo que tengo que tirar hacia atrás entonces más o menos la misma distancia lo tiro hacia atrás y amarro ok como les decía no importa que quede muy chaspona es una mosca que tiene que ir a fondo así es que tampoco es importante que tenga mucho material pero tiene que quedar estilizada para que no nos provoque el insecto digamos se parezca ahora vamos a tomar un poco más de material de este que sobró acá lo vamos a mezclar con el nuevo pelo porque acá hay pelos oscuros y claros y vamos a tomar ahora sí una mayor cantidad para formar el tórax acá no importa tanto que quede un poco más grueso ya que vamos a colocar bastante material vamos a colocar un poquito más y ahora nos vamos para adelante y cerramos ahí ahora colocamos este pelo que dejamos hacia atrás lo colocamos hacia adelante si se dan cuenta al dejarlo hacia adelante más o menos logro el largo de pelo que quería para las patas entonces punto arriba y bajo cuidadosamente y ahora es importante que las vaya ordenando porque si no se van a ir hacia el lado donde está el hilo doy otra vuelta ordeno y ahora sí aprieto un poco y ordeno y ahora vamos a tomar de acá los pelitos de los lados y vamos a tirar pelitos para ambos lados ok vamos a tomar un mechón hacia un lado y otro mechón hacia el otro de esa manera ok y ahora que tengo eso doblado tiro hacia atrás y enrollo un par de vueltas luego voy con el tinsel que había dejado hacia adelante por arriba del wing case vuelvo a repetir tiro hacia atrás perfecto ordeno que quede bien colocado y voy a volver a retirar a tirarlo hacia adelante y vuelvo a pasar y ahora lo tiro hacia atrás ok vuelvo a tirar todos los pelitos hacia atrás y vamos a a no dar un poquito voy a tomar otra pequeña cantidad como lo habíamos hecho hacia la cola muy finito y vamos a formar un pequeño un pequeño apoyar de esa manera tiro hacia adelante y corto esta tinsel sobrante voy a colocarle un poquito de cútex de uña transparente que me sirve para poder fijar hilo como pegamento lo ocupo hace tiempo y funciona muy bien vamos a ocupar nuestro innovador y giramos por al ladito del 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 verger y cerramos de esa manera ahora corto un poco los pelitos pelitos para los lados y corto el hilo sobrante ahí está de esta manera tenemos una una ninfa de myfly de solo pelo de liebre este pelo de liebre más este tinsel funciona excelente y de verdad he pescado esta temporada casi con esta pura mosca espero les guste un abrazo perdonen por los cambios de luz se me acabó la batería pero para la próxima prometo estar más preparado un abrazo cuídense un abrazo un abrazo Amén.